Bienvenidos a mi canal, en el video de hoy vamos a ver como hacer estas flores, que son bastante fáciles de realizar, las vamos a utilizar en el próximo video donde vamos a hacer un cactus. Materiales que he utilizado son hilos del grosor 3 milímetros, un ganchillo de 2 milímetros y medio y tijeras. El tamaño de la flor es alrededor de 4 centímetros del diámetro y 3 centímetros de la altura. Formamos un anillo mágico pero dejamos el extremo bastante largo, dejamos como 20 centímetros, luego vamos a utilizarlo para coser la flor al cactus. Entonces formamos el anillo mágico, sacamos el primer punto, hacemos un punto de cadeneta y ahora hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer 3 vueltas sin aumentar, tejemos 6 puntos bajos en cada vuelta. Empezamos cada vuelta con un punto de cadeneta. El primer punto bajo tejemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y tejemos 1 punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Al final de cada vuelta va a quedar 1 punto, este punto es punto deslizado de la vuelta anterior, este punto dejamos sin tejer. Así que tejemos 6 puntos bajos y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Y hacemos otra vuelta más. Subimos 1 punto de cadeneta y tejemos 1 punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. El extremo podemos sacar hacia afuera por dentro del anillo mágico para que no nos moleste. tejemos 6 puntos bajos y cerramos la vuelta. Y otra vez subimos 1 punto de cadeneta y otra vez tejemos 6 puntos bajos. Tejemos 1 vuelta más y ya luego vamos a formar los pétalos. En total tenemos que tener 4 vueltas contando con la vuelta del anillo mágico. Ya tenemos 3, nos queda 1 por hacer. Ahora giramos la labor. Vamos a hacer 2 vueltas de pétalos. La primera vuelta vamos a hacer en la última vuelta que acabamos de hacer en la parte de fuera. Tenemos 6 puntos y vamos a hacer 6 pétalos. Y luego la otra vuelta vamos a hacer 6 pétalos pero por la parte del dentro de la misma vuelta. Primero hacemos 5 puntos de cadeneta. Primero hacemos 5 puntos de cadeneta. Primero hacemos 1 punto bajo y ahora 3 puntos medio altos. Echamos una hebra al ganchillo. Echamos una hebra al ganchillo y tejemos 1 punto medio alto. En el siguiente punto de cadeneta otro punto medio alto. Y en el último punto de cadeneta también 1 punto medio alto. Y ahora en la parte de fuera de la última vuelta, de la vuelta número 4, hacemos 1 punto deslizado. 1 punto deslizado. Y esta parte vamos a repetir 5 puntos de cadeneta. Y ahora sobre la cadeneta empezando en el segundo punto contando desde el ganchillo tejemos 1 punto bajo. Y ahora 3 puntos medio altos. Y 1 punto deslizado en la cuarta vuelta, en la parte de fuera. Y repetimos 5 puntos de cadeneta. 1 punto bajo. Y 3 puntos medio altos. Y 1 punto deslizado. Hacemos otros 3 pétalos de la misma manera. Después de hacer el último pétalo también hacemos 1 punto deslizado. Y ahora vamos a hacer 1 punto deslizado en el primer punto de la cuarta vuelta, pero por la parte delantera. Entonces, si abrimos un poquito más, aquí por dentro, vemos también 6 puntos. Y aquí en cada punto vamos a hacer 1 pétalo. 1 punto deslizado. Primero hacemos 1 punto deslizado en el primer punto en la parte delantera. Y ahora estos pétalos vamos a empezar con 4 puntos de cadeneta. Y sobre la cadeneta empezamos también en el segundo punto. Hacemos primero 1 punto bajo y ahora 2 puntos medio altos. y 1 punto deslizado en el siguiente punto. Y repetimos, 4 puntos de cadeneta. Primero 1 punto bajo, ahora 2 puntos medio altos. 1 punto bajo, ahora 2 puntos medio altos. Y 1 punto bajo, ahora 2 puntos medio altos. Y repetimos, 4 puntos de cadeneta. 1 punto bajo, 2 puntos medio altos. Y 1 punto deslizado. Y aquí por dentro también ya tenemos 3 pétalos. Hay que hacer otros 3 pétalos de la misma manera. Después del último pétalo también hacemos 1 punto deslizado. Ahora 1 punto de cadeneta. Cortamos el hilo. Y sacamos el punto. Cortamos el hilo otro poquito y el extremo que queda escondemos dentro. Dentro de la flor. Para hacer el centro cortamos 2 trozos de hilo en color morado y un trozo de hilo en color amarillo. Los trozos tienen que tener alrededor de 10 centímetros. Y ahora en uno de los extremos en color amarillo vamos a hacer un nudo. Cortamos el nudo. 1 punto en color amarillo. Y ahora cortamos los extremos. Dejamos como 1 centímetro y medio. Y el trozo del hilo en color amarillo cortamos para que no se vea. Y el otro lado cortamos solamente los 2 trozos en color morado. Un poquito por debajo del nudo. Y ahora doblamos la pieza por la mitad y la colocamos dentro. Si el nudo es suficiente grande para que se sujete solo lo dejamos en el centro. Y si no echamos un poquito de pegamento de silicona caliente. Y así se queda la flor. Hacemos tantas flores que queramos. En el próximo video vamos a hacer el cactus. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.